Desde nuestros orígenes, el ser humano ha tenido la curiosidad de saber qué hay más allá después de la muerte. Este deseo de curiosidad ha originado el culto a divinidades y dioses que dan a las religiones actuales como el cristianismo, el islam, el judaísmo y otras variantes. Pero hoy no estamos para hablar de religión. Hoy estamos para hablar de la muerte. Sin duda la muerte es un tema que nos concierne a todos o a la mayoría le importa qué hay más allá de la muerte. Hemos entendido que muerte es cuando alguien pierde la conciencia o le dejan de funcionar los órganos. También a causa que ha sufrido un golpe o por un accidente o por un asesinato. Pero también se puede dar el caso de suicidio. El caso de suicidio lo conocemos cuando el propio individuo decide quitarse la vida por unas razones o circunstancias que le han llevado a cometer esa acción. A lo largo de la historia siempre ha habido suicidios y ahora actualmente hoy en día se está recobrando la idea de que el suicidio se está viendo como algo bello. Bueno, esto se manifiesta en la serie de Netflix llamada por 13 razones que trata de una chica que se suicida. Pero antes de suicidarse deja unas cintas que justifican el porqué de su acción. Para el que todo que vea la serie le deja una reflexión del suicidio y le da de qué pensar. En la masa popular la serie ha alcanzado una gran aceptación y una valoración muy positiva. Ya por los diálogos, ya por la trama que se desarrolla en entornos y situaciones de jóvenes. Ejemplos de ello como en los institutos, en la aceptación de grupos, bullying y más. Esta idea de reflexión del suicidio no solamente se ha usado hoy, anteriormente en la historia se ha usado también este elemento. En el siglo XVIII, en la época de ilustración, en la zona germana dependía en lo literario de Francia. Francia era la cuna de los movimientos revolucionarios y del racionalismo. El escritor Goet escribió Las penas del joven Wetter, libro que inició un movimiento que hoy lo conocemos como el romanticismo. El libro estaba tan cargado de emoción y sentimiento que mucha gente empezó a copiar las costumbres del protagonista. En el final del libro, el protagonista se suicida. Y de este afán de copiar las costumbres del protagonista, muchas personas se suicidaron. Esto produjo el mayor registro de suicidios en la historia. Hubo tantos suicidios que muchos países de Europa tuvieron que prohibir su publicación. Y por eso nos remontamos al pasado para entender la situación actual. Se trata de la ballena azul. Esto de la ballena azul consiste en 50 pruebas que se deben hacer en 50 días seguidos, en el que la última prueba es suicidarse. Las reglas del reto consisten en que alguien que se hace llamar administrador te dice los retos que tienes que hacer. Y para confirmar que has hecho una prueba, debes de enviar al administrador una foto que muestre que la has hecho. Sin embargo, este movimiento es muy lúgubre. Se inició en Rusia y se ha extendido en todo el mundo. Pero bueno, es verdad que vivimos y estamos destinados a morir. Pero como dijo el cínico Diógenes, más vale tarde que nunca. Vive la vida. Es cierto que está lleno de peligros y amenazas. Pero también está lleno de cosas preciosas que puedes experimentar. Cosas increíbles. Y la verdad, esa gran antítesis hace que la vida sea preciosa. Así que solo... Vive. Y la verdad, esa gran Dá la pena Mask. Y la verdad, la verdad, esa gran layer... 自 la actividad.